Daniel, ¿te vas a traducir? Muy buenas tardes tengan y todos ustedes, buenos días, tardes, noches a todas las personas que nos están siguiendo o que nos van a seguir en nuestra transmisión y grabación en streaming y va a estar también esta presentación en nuestra página web. Me da muchísimo gusto a nombre de la Secretaría de Cultura de la Biblioteca Vasco Celos y de la editorial Trilce, que está acá su editora y fundadora Débora Holtz. Me da muchísimo gusto estar en la biblioteca recibiendo hoy a un poeta israelí contemporáneo, un poeta que me comentaba una compañera de la biblioteca que lo ha leído y que lo ha gozado. Ya he venido varias veces a México y es pues muy leído y muy gozado y muy interesante. Y me da también muchísimo gusto tener a mi mano derecha, digo físicamente, todavía nunca ha sido mi mano derecha Carmen. Este, me da muchísimo gusto tener a una amiga y poeta y escritora y psicoanalista y bueno, dice Débora Holtz que ahí viene la estatua. Este, Débora es un poco exagerada, pero bueno, Carmen Villoro es una poeta muy querida. Y me da gusto estar en la biblioteca en esta mañana, esta tarde más bien, pues tan soleada y recordarles a todos ustedes que en el séptimo piso de esta biblioteca tenemos justo acá arriba, pues toda una sala de poesía mexicana, o traducida por mexicanos o de poética, es decir, de palabras y pensamientos de poetas mexicanos o de otras nacionalidades publicadas en México sobre poesía. Y también tenemos traducciones de traductores mexicanos sobre poetas extranjeros, es decir, tenemos un espacio para la poesía que es probablemente el arte más, junto con la música, el arte más primitivo en el sentido primero, el que habla más de los terrenos como más escondidos del ser y también de los más iluminadores del ser. Y me da muchísimo gusto recibir, vamos a hacer este acto así, va a hablar, bueno, primero yo les voy a agradecer y me voy a pasar de ese lado. Le voy a pedir a Débora Holtz que ocupe el lugar de Daniel Golden Halford un ratito y que no me hagas mucho relajo, Débora, para que Débora va a traducirle a Shimon. Va a hablar Carmen, algo escrito especialmente y a mano para Shimon, presentando a este libro, Lo que creí sombra es el verdadero cuerpo. Y después Shimon, que es poeta, es también novelista, es también maestro y creo que también es ensayista y músico. Va a leer su poesía y va a hablar, va a leer su poesía en hebreo, va a hablar en inglés y va a poner música, pues me da en verdad muchísimo gusto. Les recuerdo también que a las siete y media en esta biblioteca, va a empezar ya cuando se cierre la biblioteca, Vamos a empezar una coreografía especialmente diseñada para la biblioteca, para este espacio y les recomiendo mucho que se queden porque va a ser un acto muy interesante que empieza hasta el otro extremo y va a llegar hasta acá y vamos a ir caminando junto con los bailarines en una coreografía que se llama Héroes. Bueno, pues entonces, de acuerdo con el programa, Débora, te pido que seas Daniel Goldin un ratito. Carmen, no sé si convendría que tú te pasaras a mi lugar y dejar a Debbie para que te traduzca. Y, bueno, bienvenidos, Baruja Vaz. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Es una tarde muy especial para nosotros, primero porque dos de los poetas de esta editorial que empezó a publicar poesía en el año 95 por un acontecimiento triste pero que se ha convertido en un homenaje a un amigo, dejó un manuscrito inédito y un grupo de amigos nos reunimos y decidimos publicarlo. Todo lo que hemos hecho desde ese momento hasta la fecha es en honor a esa amistad, así es que es una editorial atípica y todo lo que hemos publicado de Carmen hasta Shimon Adaf son publicaciones de corazón, del alma, de amigos y de gente muy cercana que nos ha entusiasmado por lo que escriben y es por eso que nos da mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Por otro lado, es un día especial, pero es la primera vez que presentamos algo aquí en la biblioteca, esta mega biblioteca que tantos rumores hubo en su contra y que quienes estuvimos de su lado sabíamos que iba a ser un éxito como lo ha sido y ahora aún más bajo la dirección de Dani Goldin y yo le agradezco muchísimo que haya organizado con todo su equipo esta plática que vamos a tener con ustedes y la presentación del libro de Shimon Adaf, Lo que creí sombra es el verdadero cuerpo. Vamos a, Carmen les va a leer un texto, como ya explicó Daniel, luego Shimon, van a tener una conversación, traduce, bueno voy a traducir lo que pueda, soy pésima traductora, pero algo saldrá, así es que muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, pues muchas, muchas gracias a Bébora Holtz, mi editora de Trilce Ediciones, muchas gracias Daniel por tu anfitrionía y gracias Shimon por esta oportunidad de compartir tu poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu poesía, ¿ah, él habla español? Ah, sí, ok. Ya aprendió a hablar español en dos semanas. El método, ¿no? Academias Vásques. Bueno, antes que nada les platico que la lectura, voy a hablar despacio para ver si me puedes ir entendiendo un poco, y Débora además hará de puente, pero fue muy especial, muy rica la lectura de este libro, porque me lo mandó hace unos días Débora, yo estaba con muchísimo trabajo y apenas lo pude, le pude dar una primera lectura salteada, pero no le pude hincar el diente con todo el tiempo que yo quisiera, y entonces ahora que me vine, yo vivo en Guadalajara, y ahora que me vine en coche de Guadalajara a la Ciudad de México, con dos amigos poetas, nos vinimos todo el camino leyendo el libro en voz alta, compartiéndolo, comentándolo, y fue muy bello porque nos parece que este libro habla de un viaje, es un éxodo que va de Sderot, que es la ciudad de origen del poeta, a Tel Aviv. Bueno, es una posible lectura, pero entonces nosotros veníamos en el coche de nuestro Sderot a nuestro Tel Aviv. Veníamos dejando atrás la provincia, dejando atrás un lugar mucho más denso y accediendo a esta maravillosa metrópoli. Entonces hay desde esta coincidencia de la lectura algo muy poético. Y bueno, así lo estuvimos comentando, nos conmocionó mucho el libro, hubo momentos en que no podíamos continuar, uno lloraba o lloraba el otro, no sabíamos muy bien por qué, porque es un libro muy abstracto, es un libro difícil, la poesía no toda es muy accesible, hay poesía hermética que es difícil entrarle, y este libro es difícil porque está lleno de símbolos, y entonces su lectura es polisémica, cada quien la puede entender a su manera, porque no hay una sola manera de entrar en ella. Pero nos, tiene imágenes tan poderosas que nos llegaban profundamente al alma. Y bueno, ya estando aquí, después de esta lectura en colectivo, ya en lo personal me senté y me salió este texto, que es un texto más bien emocional. Empiezo con un epígrafe de René Char, que dice, la lucidez es la herida más cercana al sol. La lucidez es la herida más cercana al sol. Y escogí este epígrafe porque Ícaro es un personaje de la mitología que Shimon elige un poco para representarse, o para representar su yo poético. No sé hasta dónde alzaste el vuelo. ¿Se acuerdan ustedes del mito de Ícaro, que se construye unas alas de cera, pero si vuela demasiado cerca del sol, estas alas se derretirán. Entonces, tiene este anhelo por volar, pero no puede volar tan alto porque el sol derretiría sus alas. No sé hasta dónde alzaste el vuelo, Ícaro. Si estás detenido en el instante anterior al desprendimiento de tus alas, o ya te derrumbaste, o acaso transitaste hacia otra luminosidad que desconozco. No sé qué pasó con tu cuerpo, pero tengo tu sombra. Su palpitar de sangre y huesos sobre estas hojas de papel, que leo como quien adivina, como quien interpreta las manchas de Rorschach. No sé si ustedes recuerdan esas manchas, esa prueba en donde se proyecta el que lo ve. Y este diseño hermoso me recuerda a esas tintas, esas manchas, y esas mariposas de tinta que abren sus alas heridas por la historia, la personal y la del pueblo que nos acompaña en el lenguaje que somos. En este libro, la sombra, que es espejo de la sombra, habla en hebreo y habla en castellano. Con un ala, pisa el territorio que abarca desde el río Éufrates hasta el Nilo. La otra sobrevuela el suelo hispanoparlante para ser, además de sombra, voz que se haga oír. No sé si entiendo el libro en su alta simbolización, en su abstracto lenguaje, pero sus imágenes poderosas fueron cayendo al fondo de mi fondo, al terreno que protege el olvido, el mío, y me conmovieron y me invitaron a inventar la crónica de un éxodo. El del yo poético que sale de su pueblo de Herod, camino a Tel Aviv, dejando atrás la atmósfera cargada de violencia y muerte de la infancia, aspirando a una respiración más transparente, un aire nuevo para el corazón atravesado. Este libro es un viaje y es también la travesía de los migrantes que llevan como única pertenencia su lengua cargada de preceptos y presagios, lengua viva que canta a través de las generaciones. Rezo que se manifiesta con Dios o sin Él, pero que es parte de la identidad, como es la piel y el nombre que la tiñe. ¿Cómo no hablar en hebreo cuando llevas a cuestas la carga simbólica de las generaciones? Se trata de una poesía que gana peso y alcanza a Honduras por la presencia de lo sagrado, las connotaciones bíblicas, su pasado literario que hace eclosión en los labios. Tamuz, Kislev, Margesban, Elul, Ab, meses del calendario que necesitan ser pronunciados para conjurar los designios de la naturaleza. Lo orgánico aparece todo el tiempo como una fuerza terrible. Cito algunas imágenes. Fíjense qué interesantes. Imágenes de la naturaleza, pero que son terribles. Colapsa como las estrellas bajo la bota de las tropas de la aurora. Pulimento intrigante de alas de curruca. Susurro obstinado de ardientes dientes de león. Sollozante se abre el mar. La floración irrumpe. Tos de las gargantas del follaje. ¿Qué imágenes estas, no? O sea, la floración vista por este poeta como la tos de las gargantas del follaje. Son imágenes muy raras, muy singulares, con una gran fuerza. El cielo próximo y pesado con respiración de violador. Fíjense qué violento, ¿no? Los inútiles respiradores artificiales de la primavera. ¿Quién pensaría en la primavera, no? Con inútiles respiradores artificiales, ¿no? Es esta mezcla de la naturaleza con la enfermedad, con lo urbano también, con el dolor. El poeta se vale de las figuras de la mitología occidental para representar con ellas el drama personal. Ícaro, Orfeo, Casandra, Dédalo. Ícaro ya se fue. Se atrevió. Dédalo, el padre se duele por la pérdida del hijo, que para él es también la pérdida de la esperanza. Quiero leerles un poema en donde habla Dédalo, el padre de la salida del hijo, en la página 33, curiosamente. Dédalo habla. Yo tenía un hijo, y todo yo era un cansancio malo. Mi hijo fue un retazo de humo. No sucede en casa, ni en el jardín, ni durante las comidas. No pasa en las canchas, en la escuela, en las fotos. Se disemina por el mar. Una tarde lejana, calculó calles, invirtió brújulas abalanzándose contra el camión de estrellas y abandono. Yo tenía un hijo, y ahora, fábrica de abril, cielo plomiso y pájaros maduros para el plañido, aire calcinado en su florecer. Todo eso son los inútiles respiradores artificiales de la primavera. A lo mejor no entendemos el argumento, pero sentimos esa profundísima tristeza del padre que se duele del hijo ausente. La madre, con su mirada detenida. Una pérdida, dice el poeta, que va hasta estos árboles, hasta este parque. La luz pavorosa de la poesía es inevitable. Persigue y acompaña al poeta con sus picotazos. La poesía es representada a lo largo del libro por las aves. El poeta dice, la recurrencia de un poema puede clamar. Sí, no estabas destinada a agonizar, ave inmortal. Las generaciones hambrientas no te pisotean con sonoro paso. Tu voz, con aluvión de tiempo, es lo que oigo. Así le habla el poeta a la poesía. De lo sagrado se avanza a lo profano, en donde también se manifiesta lo sagrado, también en lo profano. El apartado carne es un aterrizaje de alas no derretidas, disueltas a voluntad. El corazón perforado por el que se derrama el mundo, cobra otra dimensión en el amor. El verbo se hizo carne. Pero el deseo asusta y es motivo de clamor. Aima, se lamenta el poeta, cuando todas las palabras del diccionario no le bastan para decir yo. Al término de la historia, de esta historia, el discurso enloquece. Y enloquece al lector que ha perdido la brújula. Yo soy ese lector que se confunde. El vuelo me da vértigo. Quiero asirme al principio. Regresar de la carne al canto. Agarrarme de la tradición para salvarme de este dolor del parto. El nuevo parto que me arroja al mundo y me deja huérfana, desasida y desgarrada. Maldita sea. Este es lo que me salió de la lectura, de la poesía de Simón. Es lo que me provocó su poesía. No tengo el suficiente inglés para compartértelo, Simón. No tengo... Mi inglés no es bueno, pero esto es para ti. Muchas gracias. Debra ha traducido. She might be inventing all the things she said. Yes. But I believe she should do the good job. Okay. Maybe I was thinking... Ah, sí, perdón. Pero es que le quería decir a Tal, que nos acompaña, y además quiero decirles que la presencia de Simón aquí se debe a la Embajada de Israel. Muchísimas gracias. Tal es la agregada cultural. Y me quedé pensando que estaba mejor que tú le tradujeras al hebreo que yo en inglés traduciéndole. Pero bueno, no sé que sea mejor. Maybe it's better now that you take... Because I took Daniel's place, now you can take my place. Porque habla un perfecto español y le puede traducir en hebreo. Come on. Come on, Tal. Yo le traduzco en español y luego si quieres poner... Whatever. If you want to come along, si quieres venir será un placer. ¿Tú eres traductora? Fantástico, porque yo soy bastante lenta. Ah, bueno, qué maravilla. Un aplauso para él. ¿Va a hablar Simón o a leer? So, you'll be talking and I'll be translating to Spanish. So, what was the question? No, you're going to talk now? Just talk? Yeah, I mean... You don't want to ask me questions? Or if you want to read some points. I can read with music or you prefer to do it? Okay, you want to ask? There's going to be a conversation and then... Okay. Me gustaría simplemente comentar algo que me comentó Gustavo. No sé si tú lo quieras decir. A ver, ¿quieres...? Bueno, lo que pasa es que comentábamos que es difícil encontrar a un poeta tan joven como tú que tenga tanta carga simbólica de generaciones en su lenguaje. Es muy impresionante la presencia de tantos referentes del pueblo judío en tu poesía y eso es algo que le da mucha fuerza, mucha, mucha fuerza y no recordábamos algún otro poeta de tu generación que tuviera esta cualidad, esta riqueza de referentes. Es difícil para mí comentar sobre otros poetas de mi generación, pero puedo decir algo sobre mi educación. Y una pequeña parte de mi biografía, que creo que siempre tengo este tipo de doble urgencia. Y la otra parte es decir que la biografía no tiene sentido. Entonces, voy a empezar con la biografía. Empezar entonces con la biografía. Tuve una educación muy intensiva, intensa de judaísmo en mi infancia. Y para escapar de esta educación, leía muchos libros que eran más bien seculares. Entonces, para mí también hay la tradición de la casa en la que crecí en y la tradición que pertenece a la bibliografía pública. Estamos en una bibliografía pública, así que estoy en casa. Y de la tradición de la tradición de la bibliografía pública, ¿no? Y ahora que estamos en la bibliografía pública, pues me siento en casa. Y cuando empecé, entendí que escribía poesía porque pienso con metáforas sobre el mundo. Porque la metáfora toma cosas que no existen en... Mezcla dos cosas que no pertenecen en el mundo y las pone juntas. Y se aprende un tercer significado que viene de la conexión de estas dos cosas. Entonces, para mí era tomar estas dos educaciones y ponerlas juntas en una tercera identidad, que sería la escritura de la poesía. Y todos estos símbolos son una búsqueda de la identidad, realmente. ¿Hay muchas referencias a la poesía inglesa? ¿Tienes alguna preferencia por ella al romanticismo inglés? Los primeros poetas que tuvieron un impacto en mí, fueron los poetas románticos. Y creo que cada escritor, debería ir primero a la época romántica. Porque es más cerca de los... Creo que los poetas románticos entienden realmente la manera en que la mente o la consciencia de una persona joven realmente comporta. Ellos eran los más cercanos a entender el sentimiento o las creencias de las personas jóvenes, ¿no? La cuestión del alma y del espíritu. Ellos entienden los patrones, y ellos entienden la sufrimiento, y ellos entienden que el mundo siempre no es lo que vemos con nuestros sentimientos, o que tenemos con nuestros sentimientos, sino que hay algo más a ello. Que había más algo al mundo, ¿no? Como en un sentido, en un sentido espiritual, no solo en los sentimientos, sino incluso más allá. Pero también la importancia de los sentimientos. Y para mí, William Blake y John Keats eran poetas muy importantes. Además de el uso de las metáforas y la creación de metáforas tan originales que tiene tu trabajo, me parece que tiene un ritmo muy marcado. No sé si esto tenga que ver con la lengua hebrea o con que eres músico. Porque puede ser, hay lenguas más rítmicas que otras, y yo no conozco la lengua hebrea, pero de solo verla, me parece que debe ser una lengua. Además, pues es una lengua llena de plegarias, ¿no? De rezos, que quizá le dan también esta métrica, ¿no? Primero tengo que decir que mi primer idioma es el hebreo. Pero mi experiencia con el lenguaje es una experiencia física. Siento el lenguaje dentro de mi cuerpo. Tengo una reacción física. Y a veces, cuando siento cosas, si no sé cómo ponerlas en palabras, no existen para mí. La siento físicamente y a veces, si no tengo, las palabras no las siento en mi cuerpo y no tengo forma de expresarlas, no existen para mí. Y creo que cuando piensas en nuestra experiencia física, nosotros somos primero criaturas rítmicas, ¿no? Porque tenemos el latir de nuestro corazón. Y para nosotros, la música no es una experiencia que recibimos solo por las orejas, sino en todo nuestro cuerpo. Y esto para mí es lo que es especial en el hebreo. Porque el hebreo es un lenguaje, un idioma antiguo. Hay muchas palabras y pasajes en las Escrituras Sagradas que son enigmáticas. Así que, como niño, yo solamente escuchaba las palabras y trataba de averiguar el significado. Y cuando empiezas a mirar las palabras del lenguaje de la palabra por los sonidos, entonces empiezas a escuchar la manera que las palabras son pronunciadas. Y empiezas a creer que ciertos sonidos tienen un significado oculto que alcanzas a acariciar, como arañar. Y es un lenguaje físico. Y en este lenguaje secreto, puedes averiguarlo todo el tiempo. Ah, es un lenguaje secreto. Que adivinas todo el tiempo a través del sonido que escuchas. Y es como si lo alargaras y empiezas a tener un secreto que tratas de adivinarlo y descifrarlo constantemente. Y la única forma de adivinarlo es descifrando cómo se siente en tu cuerpo. Por eso creo que siempre hay una tensión en la poesía entre metáforos, especialmente en la poesía hebrea, entre metáforos que llevan significados a los sonidos que llevan otro significado. Por eso siempre he creído que es una tensión que hay en la poesía, especialmente en la poesía hebrea, entre las palabras y los sonidos, los significados que tiene cada una. Bueno, creo que ya. Muchas gracias. Yo voy a hacer un pequeño experimento. Voy a utilizar mi computadora para generar unos sonidos y voy a encontrar un momento en el cual leer mi poesía y generar ahí una experiencia sonora. ¿Estás aquí? ¿Escucharon? 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 ¡Escucharon? ¡Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon? La palabra de Dios No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. 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 No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie, 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 no hay nadie. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Sí fue muy influenciado por su poema al nightingale al ruiseñor la oda al ruiseñor la oda al ruiseñor y escribí un poema sobre los niños que usa la línea de esta oda porque sentí que dicen que cuando eres influenciado por alguien entonces siempre mencionas que eres influenciado pero cuando realmente eres influenciado, sus o sus palabras se vuelven tus así que es lo que sucedió a mí con los niños pero cuando alguien verdaderamente te ha influenciado, sus palabras se vuelven las tuyas también Gracias Cuando compones música, ¿qué va primero? Al poema le pones música y después le pregunto que si o tienes una música que le vas poniendo palabras ¿Qué va primero y qué va después? ¿Qué es lo que marca la creación? Depende del poema que esté escribiendo porque a veces solo empiezo con una melodía que tengo en la cabeza y no trato de poner palabras en la melodía, pero trato de traducir la melodía en palabras y a veces tengo una idea y necesito buscar la música que mejor expresaría esa idea Y a veces tengo una idea y trato de buscar la música que expresaría mejor esa idea Y quiero decir que también colaboro con músicos en Israel y a veces les escribo las letras de canciones Y lo más importante para mí es la voz Cuando entiendo cómo funciona su voz sé qué letra debe escribir porque no solamente me dedico a escribir canciones Es que ya vamos a empezar el otro evento Tenemos que acabar porque vamos a vocear al menos el evento que vamos a empezar a las siete y media les agradezco mucho si quieren después después de que se voce se puede hacer la pregunta pero ya que echen el voceo porque a las siete y media ahorita vamos a empezar con la coreografía ya la biblioteca está cerrando Y quiero decir, lo que... Y yo quiero decir, la última gracias quiero decir, la verdad y agradecerle a Daniela y alejándome Y alejándome y también abuelo Ah, ok. Y en cualquier modo, quiero agradecer a los que son los que son aquí, porque nadie nunca les agradece. Bueno, y a todo el mundo, ahora que se suponga, cerramos la biblioteca, va a empezar una coreografía en el otro extremo de la biblioteca y están cordialmente invitados. Se está vendiendo el libro aquí en la... y los va a autografiar. Muchísimas gracias a todos y gracias a Deibor. Y gracias a Carmen y a ustedes que se aventaron ese viaje poético. Estuvo increíble. Se lo tenemos que traducir a Shimon. Gracias a todos y quiero decirles que si alguien viaja mañana a Pachuca, va a tener mucha suerte porque Shimon va a estar leyendo el sábado en la Feria del Libro de Hidalgo, la Feria del Libro de la Universidad de Hidalgo. Va a ser presentado por Angelina Muñiz Huberman y bueno, pues si alguien anda por ahí o tiene familiares en Hidalgo, hidalguenses, los invitamos con mucho gusto a comer insectos y a escuchar a Shimon. Gracias. Gracias.